Las cámaras de seguridad y vigilancia de una casa estaban grabando cuando dos hombres le robaron a punta de pistola a una mujer en su propio patio trasero. La víctima de 46 años regresaba a su casa después de estacionar su garage. Cuando se acerca a la casa, dos hombres corrieron por el camino de entrada y la tiraron al suelo con intenciones de robo. Los sospechosos se subieron al Audi negro de la familia, pero como no sabían cómo arrancarlo, se dieron a la fuga después de que uno de los familiares le mostró cómo operar el vehículo en cuestión. Hola, ¿qué tal? Les saluda Hernán Frato y es momento de ponerle play a las noticias. Y en otro incidente separado que quedó captado en cámara, el dueño de una casa esta vez en Los Ángeles intercambió disparos con un par de sospechosos. El propietario, como ven en pantalla, estaba ingresando a su puerta principal cuando dos hombres enmascarados saltaron una pader. El video muestra a un sospechoso intentando abrir la puerta principal. El dueño de la casa dejó inmediatamente lo que tenía en la mano, abrió fuego y dijo que su esposa, su bebé de cinco meses y su niñera estaban dentro de la vivienda al momento del incidente. Bueno, un grupo de residentes de Blue Island está realmente frustrado. Dicen que se podrían quedar sin agua, pero además sin un lugar donde vivir. Raúl Delgado nos cuenta cuál es el problema. Fue un rudo despertar para decenas de residentes del complejo de casas móviles Forest View en el suburbio de Blue Island. Recibieron una notificación que les tomó por sorpresa. Dicen que tenemos hasta el día 20 para salirnos de aquí. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros hemos pagado la renta y ellos nos están pagando el agua? No como ahorita nos agarran de sorpresa y ahora sí que pues ni para dónde hacernos. Buscar otra casa implica más dinero, implica mover la familia, implica muchas cosas. La notificación viene del departamento de agua de la ciudad de Blue Island e indica a los residentes que su servicio de agua será descontinuado a partir del 20 de noviembre y que la propiedad no será segura para vivir. Todos estamos frustrados, asustados y con miedo. ¿Para dónde nos vamos? Tanta gente. Los días festivos están por llegar, el invierno por llegar, la nieve por empezar a caer o hacer frío. ¿Y luego sin agua? ¿Ahora sí que qué vamos a hacer? Para ellos es un nuevo hogar, pero para nosotros es nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida, para los niños. No tenemos tanto dinero como para agarrar y cambiarnos de momento a otro. La ciudad de Blue Island nos envió un comunicado donde dicen que los dueños del parque donde están ubicadas estas casas móviles no han pagado las facturas de agua desde marzo del 2023, por lo que ahora acumulan una deuda de 850 mil dólares. Por eso es que planean cortar el servicio. En el comunicado de la ciudad indica que estarán en contacto con los residentes afectados, ya que ellos no son los culpables en esta situación y que buscarán asistirlos. Por su parte, nos comunicamos por teléfono con empleados del complejo de casas móviles Forestview y nos comentaron que su abogado estará en contacto con la ciudad para intentar resolver esta situación. Raúl Delgado, Noticiero Telemundo, Chicago. En tanto, cirujanos de Northwestern Medicine extirparon albos pulmones de un hombre y también utilizaron implantes mamarios para preparar al hombre a un doble trasplante pulmonar. El paciente vapeaba, contrajo gripe y sus pulmones colapsaron. El innovador procedimiento se produjo a finales de mayo. Lograron encontrar una compatibilidad tan solo en 24 horas. Bauer luego fue trasplantado con éxito y fue dado de alta a finales de septiembre. Se recupera a un ritmo óptimo en la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago acoge el estreno mundial de un nuevo musical. Está basado en la caricatura de los años 30, conocida por su apariencia, voz y estilo. La única Betty Boop. Jasmine Amy Rogers será la encargada de ponerse los zapatos de Betty Boop en el nuevo musical llamado Boop. Ella acaba de terminar una carrera en la producción naturística nacional de Mean Girls. El musical se estrena el próximo 19 de noviembre en el teatro CIBC. Estará en cartelera hasta la Nochebuena. Para mantenerse al tanto de esta y otras noticias importantes, los invitamos a descargar la aplicación del Telemundo Chiqueado. Tan solo tiene que tomarle una foto al código QR que ve en pantalla. Allí encontrará un enlace. Le recordamos que el proceso es muy fácil, pero además completamente gratuito. Hasta aquí las noticias. Les saluda Hernán Frato. Nos vemos en una próxima edición de Ponle Play. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!